Son tantas sensaciones que me llevo, es tanto el recorrido que define Melojevo Los muros les han visto desde peques en el juego, se formaron y aprendieron un oficio desde cero Con esto curo, conecto con lo oscuro, sonetos de lo puro, son ecos de lo duro Que es el golpe que procuro, yo nunca me saturo, te dejaré a cero, pues con el tiempo me hice una armadura de acero Ahora lo ves claro, pa' mi esto es un faro, son tantos ratos que evocaron este descaro En el 1-2 desde lugares húmedos la costa, no les saldría tan mal otra vez ni aposta Hay más preguntas que respuestas, concentrado en casa o desinhibido de fiesta Mentes entrenadas siempre sin tomar el bien, se me acaba el comodín y quiero mucho más de 100 Esquivo fakes como puedes ver, hasta el amanecer, estoy en manos de Dios o de Lucifer No dejaré caer aquello que levante ayer, soy un artesano soñando desde el taller Podría decirse no, esto es oxígeno, no nos exijas eh, si quieres bendícenos Aterricemos juntos, luchemos por lo justo, tirados para no ser vistos, droga en arbustos ¡Suscríbete al canal!